La leyenda está de regreso Si los más grandes de la música se vuelven a juntar ¿Por qué no lo haríamos? Una vez más Muchísimas gracias a EXA por invitarnos a ser parte de esta noche tan especial Es hora de que EXA ponga al pop muy en alto Gracias EXA Pero a nuestro estilo ¡Buenas noches México! ¿Cómo estás? Colgate Palmolive presenta El Concierto EXA 2018 ¡Era sí! ¡Todo el mundo para arriba! Sábado 24 de noviembre Foro Sol, 4 de la tarde Presentando a Jessi Joy Son las 3 de la mañana y no ha llegado Matute Me enamoré de ti en un bazar Río Roma Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Lemon Grass Lemon Grass Los Polinesios Vacilos De Vicio Los Claxons Rock en tu idioma Bátenme porque me muero Panteón Rococo Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la dosis perfecta está Cristian Castro Escucha esta canción que escribí para ti Mi amor Fe Eres azúcar amado Mijares Emanuel Beto Cuevas Pepe Aguilar No vale la pena Lo que tú me quieres Y Prince Royce Esta noche tú no no te votas Dile que tú no estás sola La lista aún continúa Colgate Palmolive presenta El Concierto Hexa 2018 Sábado 24 de noviembre Foro Sol, 4 de la tarde Nada es imposible